Les presento a Huevardo, Clara y Yema. Sid, no sé qué estás haciendo, pero es una mala idea. Te van a oír mis retoños. No son tus hijos, Sid. No estás listo para ser papá. ¿Por qué no? Primera señal, robar huevos que no son tuyos. Segunda señal, uno de ellos casi se convierte en huevo estrellado. No, estaban enterrados en el hielo. De no ser por mí estarían... arrugados. Sid, sé por lo que estás pasando. Pero algún día tú también tendrás una familia. Ya entendí, los voy a devolver.